Hoy, a las 10 de la noche, en El Último Bastión. Los peruanos empezarán a sentir de cerca el olor a pólvora de la libertad. Los truenos vendrán desde el mar. Capitán, hay barcos con banderadas conocidas en el horizonte. ¡No puedo ser! Son explosiones. Vámonos juntos, Tadea. Esta es nuestra oportunidad. ¡Al suelo! El Último Bastión, por TV Perú, el canal oficial del Bicentenario.